Ha sido recibido por los militantes de sus partidos residentes en la jurisdicción de este distrito, la sala de conferencias de PINI, hace el escenario de este que se ha iniciado con la presentación de los miembros componentes de la comitiva que encabece el máximo responsable de la Secretaría General del Partido CPS, Andrés Pesono, quien ha iniciado su discurso felicitando a sus militantes por la buena acogida y puntualidad con que les han reservado gesto que calificó de excelente. En otro momento de su alocución, Pesono dijo que el pensamiento feto en su visita consiste en exhortar a los militantes de CEPED a que se inculquen al momento del diálogo con los militantes de otras formaciones políticas, teniendo en cuenta que el diálogo es el mejor instrumento de la democracia. El primer contacto del nuevo secretario de CEPED se con su militancia del distrito de PINI se ha concluido con el apartado de asuntos varios y una foto de familia en la explanada de la sala de conferencias de la ciudad turística. Sí, el presidente me trae en un mensaje de un diálogo impaz que el hombre sobre CEPED se le va a dar en el de diciembre pasado. Todos los días sacó una resolución, la otra que exigía a la Comisión Ejecutiva Nacional para trabajar para conseguir un presentiero con el que los actores políticos del país lo efectuaremos más joven y trabajando para creación de ese escenario político y los actores políticos del país. ...de distensión política, tendríamos que empezar desde la base, y además en la forma, los ciudadanos, 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 los ciudadanos... ...y dialogan, así que, por supuesto, desde esta pandemia, se learn Congresoال y Cataluña, los ciudadanos, los ciudadanos, los ciudadanos, los ciudadanos, los ciudadanos... El presidente tiene la justicia, la gente, el diálogo, pero que la base de la democracia, solamente a través de ese diálogo, podemos resolver los problemas políticos. El presidente tiene la justicia, la gente, el diálogo, pero que la base de la democracia, solamente a través de ese diálogo, podemos resolver los problemas políticos.